¿Qué tal amigos de emportada.cl? Soy Beto Cuevas, estoy aquí en Chile, he vuelto para quedarme. Es un disco que tiene muchos colores, es un disco bastante ecléctico, contrastado, es un disco que tomé más o menos tres años en hacer, hice muchas canciones para elegir dos, entonces realmente es un álbum íntegro, lo hice sin ningún relleno, lo hice así poniendo mucho sentimiento, mucho corazón y el resultado realmente me ha dado muchas satisfacciones, me siento muy orgulloso de presentarlo. No tengo ninguna expectativa y me parece que es la mejor forma de emprender un proyecto nuevo, no sé si sea un disco más calmo, yo creo que es un disco definitivamente más profundo, probablemente porque es más personal, pero tiene también una cierta tendencia hacia la melancolía, que está graficado, que está digamos en la música y lo pueden percibir, pero yo prefiero que ustedes lo interpreten el disco y le den los calificativos que ustedes estimen conveniente. En este momento es el lanzamiento del disco, entonces viene todo este periodo de promoción típico, voy a estar haciendo eso en toda Latinoamérica y ya para el año que viene, para el verano particularmente, vuelvo a Chile, ya tengo dos conciertos básicamente confirmados y otros que se están agregando. Podría ser niños, ¿no? No te han dicho nada. Esperar a que suene el teléfono a ver si hay un interés real. ¿Te le serviría a ti personalmente en todo caso? Sería bueno, sí, me encantaría, es un excelente escenario para poder cantarle a todo Chile. Beto va a autografiar entonces un disco que vamos a regalar a ustedes, la gente en Portanto CL. ¿Casado Beto hasta ahora ya? Un poquito, pero estoy bien. En Portada. Un momento que voy al lado, dejamos hasta acá, en Portada.cl, esto para ustedes.